¿Tienes mucho dolor de espalda? Con nuestro corrector de espalda mejora tu postura y diles adiós a esos dolores. Cuenta con un sensor que te avisa cuando estás perdiendo la postura correcta. El corrector de espalda vibrará para que corrijas tu espalda. Es fácil de usar, solo ajustalo y disfruta de sus beneficios. Adquiérelo aquí.